Bajo el lema Valencia Liceo la Corona, los artistas Ceballos y Sanabria realizan el monumento infantil de la Falla Plaza de la Reina Paz San Vicente. En mayo de 1923 se celebró la coronación pontificia de la Virgen de los Desamparados. En el centenario de esta efeméride, la Falla rememora este acontecimiento histórico a través de sus protagonistas, de los actos más singulares y de los elementos más destacados. De entre todos los festejos que se realizaron hace 100 años, sobresalió la Gran Cabalgata de la Coronación, una procesión formada por 11 carrozas alegóricas. Una de estas carrozas, diseñada por el escultor Vicente Benedito, era una reproducción exacta a gran escala de la Corona que se había regalado a la Virgen, y llevaba por título Valencia Liceo la Corona. Junto a esta carroza, desfilan una numerosa comitiva formada por personajes populares e ilustres representantes de la sociedad civil y religiosa, así como vecinos y vecinas de la ciudad que, con sus donativos, hicieron posible la realización de la Corona.